Hoy te voy a enseñar cómo es que se preparan las famosísimas y virales gomitas con chamoy para que empieces tu propio negocio. Lo único que necesitas es mezclar gomitas de las que más te guste. Yo utilicé culebras y estos aritos de durazno y le agregue una cantidad generosa de chamoy. Mezcla muy bien para que todas las gomitas estén húmedas por el chamoy y ahora le vamos a agregar chile en polvo. Yo conseguí chamoy en polvo, este lo puedes comprar en las tiendas de materias primas o en las dulcerías y lo puedes sustituir por tajín o cualquier otro chile que te sea fácil comprar. Y aquí le vas a agregar una buena cantidad de miguelito que no nada más puedes poner del tradicional sino que puedes agregar de piña, de limón, de cereza, del sabor que tú encuentres. Mezcla nuevamente y como vi que todavía le faltaban cubrirse un poco las gomitas agregue otra ración más de los dos chiles. Volvimos a mezclar y ahora sí vamos a empacar en alguna bolsita o en algún vaso que te sea práctico transportar y ya están listas tus gomitas para iniciar tu propio negocio. Si te sirve como referencia yo agregué 10 gomitas por bolsa y las vendimos en $15 pesos. Sígueme para más recetas.